Leonardo, ya estoy aquí. ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que te urgí hablar conmigo? ¡Estás loco! ¿Qué te pasa? Aquí la única que se volvió loca. ¡Fálzame, Leonardo! ¡Me estás haciendo daño! Ya me enteré. Me enteré a Victoria que matara a Eva. Ya supe que trajiste su cabeza. Fuiste tú quien lo planeó todo. ¡Ya, Leonardo! Nunca en tu vida me volviste a poner una mano encima. Y a mí ni creas que me vas a ver la cara de imbécil. A mí nadie me traiciona, Lidia. ¡Nadie! Yo no tuve nada que ver con lo que hizo Victoria. ¿Cómo le puedes creer? Está completamente loca. Ay, por favor. Tu hermana está mal de la cabeza, Leonardo. No te digo que se puso a decir puras incoherencias. Habla puras cosas sin sentido. ¿Ah, sí? No me digas. ¿De dónde sacó entonces la historia del almacén? ¿Cuál almacén? Donde la tuviste escondida todo este tiempo. ¿Yo? Yo sería incapaz de hacer semejante cosa. ¡Qué bárbara! Victoria está peor de lo que pensé. ¿Por qué será que no te creo ni nada?